La gente se llama la iglesia de Nkawaki. ¿Qué diferencia entre, o sea, este es el caserío de Incahuarti, y este es el caserío pasajero, y este es un otro caserío, o la playa? Si es diferente, se identifica por los caseríos, como el control de Incahuarti, tenemos que ser el cuerpo de la mancha, es muy pequeño. Y el de acá, como fuera, es el de acá, el chullo, que es un poquito más ancho, porque es el color. En cambio, del caserío pasajero, o de la playa, tenemos el cuerpo es más ancho, más ancho. Y en este caso las raíces son más pequeñas, más de la vista. O sea, se puede identificar de qué caserío es el tamaño. Y este de acá, el caserío.